hola amigos como están bienvenidos al canal hoy día tenemos miuwi 12.5 en el poco x3 pues muy bien chicos bienvenidos al canal quería mostrarles hoy día la actualización que recién me ha llegado hace pocas horas en realidad hace un par de horas y qué cambios nos trae miuwi 12.5 para el poco x3 primero que nada mostrarles la versión vamos a entrar aquí acerca del teléfono miuwi global tenemos 12.5 con actualización del parche de seguridad entramos a miuwi y vamos a ver las características específicas que nos trae la actualización por lo pronto les digo que la actualización está buenísima en cuanto a la práctica no porque en números pueden decir que es 50 mil veces mejor pero en la práctica a veces no es así en este caso si recomiendo hacer la actualización mejora un mundo como no tienen idea qué cosa mejora dice nueva la respuesta a los gestos ahora es instantánea nuevo con 20 veces más poder de renderizador hay pocos límites bla 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 resumiendo mucho más rápido el equipo reacciona mucho más rápido no hay algunos lags que habían antes el parche de seguridad también se ha actualizado a julio creo que esas son las actualizaciones más importantes utilización miuwi eso es en cuanto a lo que es hardware no a la optimización que ha habido que me parece genial el equipo se siente mucho mucho más ligero y yo que sólo tenerlo algo cargado pues va recontra bien muy muy bien ahora que otros detalles podemos ver aquí en cuanto al estilo por ejemplo ha variado un poquito la barra de arriba que bajamos que es esta de aquí se dan cuenta que ahora el estilo es totalmente diferente para poder acceder a las notificaciones que nos llegan lo que tenemos que hacer es simplemente en la parte de abajo girar hacia un costado y nos aparece como en este caso a la grabadora que es la que estoy usando para grabar este vídeo podemos personalizar también obviamente todos nuestros los iconos que están aquí simplemente le damos clic a este lapicito y podemos actualizar y poner nuestro interruptor disponible de acuerdo que nosotros necesitemos si quieren recibir actualizaciones de miuwi antes que el resto de personas no olviden siempre el truquito que menciona algún vídeo que simplemente entrar acerca del teléfono entramos a la versión miuwi tres puntitos arriba y hay una opción que nos dice ajustes de actualización instalar automáticamente y ser real recibir actualizaciones temprano esta opción de aquí nos hace que recibamos las actualizaciones un poquito antes que el resto de personas y somos algo ansiosos es una muy buena opción bueno quería mostrarles nada más eso y comentarles que en rendimiento pues les recomiendo hacer el cambio es una maravilla el cambio es muy notorio muy notorio gracias siempre por seguirnos no olviden suscribirse al canal nos vemos pronto en otro vídeo